Rosario de Sanación Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Criador Padre, Redentor mío, por ser vos quien soy y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma y de todo corazón haberte ofendido, creo y propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia, qué mejor impuesto, ofrezco mi vida, obras y trabajos, satisfacción de mis pecados, confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que me los perdonaréis por vuestra preciosa sangre, me daréis gracia para enmendarme y perseverar a vuestros santos servicios hasta el fin de mi vida. Amén. Abrir, Señor, mis labios, Dios y eterno y adorable, para alabar a Dios y a su Santísima Madre, por tu limpia concesión, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón, Señor, que con tu preciosa sangre todo lo habéis redimido, que nos perdones te pido por tu pasión dolorosa, Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, antes de cuarenta días, remedia mis afliciones. Primer misterio de luz, el bautismo de Jesús en el Jordán. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él, pero Juan se lo quería impedir, diciendo, ¿Soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Jesús le respondió, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Entonces Juan consistió, una vez bautizado, Jesús salió del agua y he aquí que los cielos se abrieron y Jesús vio que el Espíritu de Dios descendía en forma de paloma y caía sobre él, y una voz de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Por tu limpia concesión, no soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Señor, que con tu preciosa sangre, todo lo habéis redimido, que nos perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, antes de cuarenta días, remedia mis afliciones. Segundo misterio de luz, la torre revelación de Jesús en las bodas de Cana. Tres días después, hubo una boda en Cana de Galilea, en la que se hallaba la madre de Jesús. Jesús fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos, y como falta se vino, dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús contestó, y a ti, y a mí que mujer, mi hora, aún no ha llegado. La madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había ahí, seis tinajas de piedra, para la ablución de los judíos, de dos, o tres metretas cada una. Jesús les dijo, llena de agua las tinajas, y llenaron hasta los bordes. Añadió, sacada ahora, y llevarla, al muestrársela. Y lo llevaron, apenas el muestrársela gustó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua. Llamó al novio, y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando se ha bebido bastante el peor, tú has guardado el buen vino hasta ahora. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Por tu limpia concesión, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Señor, que con tu preciosa sangre, todo lo habéis redimido, que nos perdones te pido por tu pasión dolorosa. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, antes de cuarenta días, remedia mis aflicciones. Tercer misterio de luz, Jesús anuncia la llegada del reino de los cielos. Cuando oyó que Juan había sido preso, Jesús se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, se fue a habitar a Cafarnaún en la ribera del lago, en los confines de Abulón y Netalí, para que se cumpliese lo anunciado por medio del profeta Isaías. Después entonces comenzó Jesús a predicar y decir, convertidos, porque está cerca el reino de los cielos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Por tu limpia concesión, no soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Señor, que con tu preciosa sangre, todo lo veis redimido, que nos perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, antes de cuarenta días, remedia mis afliciones. Cuarto misterio de luz, la transfiguración de Jesús. Unos ocho días después de que Jesús les dijo estas palabras, llevándose a Pedro, a Santiago y a Juan, subió al monte a hacer oración. Mientras oraba, cambió su aspecto de rostro, y su vestido se puso blanco y resplandeciente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Por tu limpia concesión, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pido de corazón. Señor, que con tu preciosa sangre, todo lo habéis redimido, que nos perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, antes de cuarenta días, remedia mis afliciones. Quinto misterio de luz, la institución de la Eucaristía, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús la llegada de la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Coman. Este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, Beban todos ustedes esta copa, porque esta es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos, para el perdón de sus pecados. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos, y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos, y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos, y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos, y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, y por nosotros los pecadores, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos, y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos, y de los siglos. Amén. Por tu limpia concesión, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pido de corazón. Señor, que con tu preciosa sangre, todo lo habéis redimido, que nos perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, antes de cuarenta días, remedia mis afliciones. Oh soberano santuario, Madre del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno, a los que rezamos tu santo rosario, Emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos Virgen del Cielo con una muerte dichosa, y danos pureza del alma, ya que eres tan poderosa. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, en tus manos te encomiendo mi fe para que la alumbres, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo Virgen Purísima y Castísima en el parto, en tus manos te encomiendo mi esperanza para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto, en tus manos te encomiendo mi caridad para que la inflames en el fuego de tu divino amor, llena eres de gracia, y el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo trono sagrario de la Santísima Trinidad, relicario purísimo del Santísimo Sacramento del Altar, alcánzanos Virgen pura perseverancia final, líbranos Señora de no morir ni vivir en pecado mortal. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, que suspiramos que me anden llorando en este valle de lágrimas, ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por ellos y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos misterios santos, que hoy hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María de la Fe Santa al aumento, la saltación de la Iglesia y el Papa mejor acierto, que la Nación Mexicana la unión infeliz gobierno, que el gentil conozca a Dios y Areja y a sus hierros, ellos y los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, gocen puerta navegante a la salud de los enfermos, que en el purgatorio logren las ánimas de refrigerio, que este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad, en ir a gozar en su compañía en el cielo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Criador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Enfermos, ruega por nosotros. Consuelo de los Enfermos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros Reina de los Mártires, ruega por nosotros Reina de los Confesores, ruega por nosotros Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin mancha del pecado original, ruega por nosotros Reina elevada al cielo, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de las Misiones, ruega por nosotros Reina de nuestras familias, ruega por nosotros Reina de México y del mundo entero, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Óyenos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de ellos y de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te hacemos de nuestras necesidades Sino antes más bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por ellos y por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén A vos, oh Virgen bendita Este rosario ofrecemos porque la gracia alcancemos de tu bondad infinita Acordáis que necesita la iglesia de tu favor Hoy pedimos con fervor que la gracia estendáis Y a todos nos concedáis en ir a gozar en su compañía en el cielo Amén Un Padre nuestro y un Ave María Por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio Especialmente por las más necesitadas y las más olvidadas Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ánimas fieles Que en el Purgatorio están Que de penas pasarán Que de tormentos tan crueles El Señor que las redimió Tenga por bien de sacarlas en las penas en que están Y en el cielo presentarlas Yo también quiero ayudarlas con esta oración siguiente Señor Dios que nos dejaste La señal es santa de tu pasión santísima La sábana santa La cual fue envuelto tu cuerpo santísimo Cuando por José y María fuiste bajado de la cruz Concedele Señor o piadosísimo Señor Que por tu muerte y sepultura Si has llevado a las benditas ánimas del Purgatorio Al verdadero descanso Donde vives y reinas en Dios Padre Por unidad del Espíritu Santo Por Dios por todos los siglos y de los siglos Amén Dale Señor el eterno descanso Brille para ellos la eterna luz Que descansen en paz Así sea Si eternamente bendito y alabado El Santísimo Sacramento del altar El corazón purísimo de María Santísima Que fue concebida sin mancha de pecado original Desde su primer instante de su ser natural Para ser Virgen y Madre abogada de los pecadores Amén Jesús, María y José Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar En los cielos y en la tierra y en todo lugar Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar En los cielos y en la tierra y en todo lugar En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Y el de María mi Señora que es puro y inmaculado Dulce Madre No te alejes tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre Danos tu bendición y haz que nos bendiga El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén A la Divina Providencia le pido en cada momento Para que nunca nos falte Gloria, casa, vestido y sustento Y a la hora de mi muerte la Santa Unción y el Divino Sacramento Que el manto de la Santísima Virgen de Guadalupe los cubra Y la Santa Cruz nos proteja con su sombra Ave María Purísima sin pecado concebida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén